y qué tal mi canal tecnología 720 aquí le tenemos la segunda parte de nuestro vídeo del google home nest como quien dice es la segunda generación porque esto pequeñito es como una actualización más pequeña porque hay muchas personas que no le gustan un equipo grande verdad que sí pero esta fue la primera como recordarán en la descripción del vídeo lo voy a dejar donde pueden verlo esta fue la primera generación salió en el 2016 se puede decir que para comenzar en el lanzamiento del producto estuvo bien buena todavía la estoy usando porque me gusta mucho verdad entonces ahora lanzan una versión más moderna esta google nest audio más compacta más grande y una serie de características que se las voy a decir a continuación primero trae 33 micrófonos del agua alcance y una de las partes que vamos a mostrar que usted puede usar como un home theater o sea lo puede entrelazar uno con otro si tiene dos o tres y lo tiene en su cuarto de televisión usted lo puede usar como un home theater lo puede entrelazar que el sonido se va a escuchar espectacular otra característica que notan muchos es que usted lo puede usar como bluetooth si así como lo oye como esa bocinita portátiles pero lo único malo es que no tiene batería que usted lo puede hacer para la playa y eso no pero en la casa si lo puede usar como bluetooth sin necesidad de estar conectado a internet salió el 5 de octubre tiene cinco colores diferentes a mí me gusta siempre este color un color arena que es bastante bueno tiene cuatro botones verdad que sí y aquí tiene tres botones led que se ilumina depende de la función que usted quiera y el centro que es para pausar y continuar la música los colores que tienen son tiza carbón arena cielo y un color tierra se puede decir que está hecho especialmente para música porque tiene tres bocinas colocada de una manera estratégica para un sonido envolvente dofi digital que eso es lo que quiere exactamente el público que le sirva para escuchar música vocina inteligente y eso ahora vamos con su configuración que es bastante sencilla y fácil bueno ya lista es la característica de nuestro equipo ahora vamos a la parte más importante que es su configuración inicial si tiene apple tiene que irse apóstol si tiene google a google play y descargar la aplicación google home una bella ya yo la descargue una vez descargada le damos le damos al signo de más la verdad conectamos el equipo por supuesto que es lo más principal de todo y hay que esperar que no indique cuando ya podemos comenzar su configuración ahí prende tres leds que son los indicadores vamos a ver si tiene ok no puede estar bloqueado el botón de mute verdad el mismo nos dice en el momento que ya podemos comenzar su configuración el sonido vamos a ver si tenemos que descargar la aplicación que le dije verdad entonces vamos a ver si no demás si no demás si no demás nos vamos a este que dice 0 new device o sea conectar un nuevo dispositivo le damos next ahí comienza su configuración ahí está ahí lo encontró inmediatamente le damos siguiente ahí está conectando mire cómo cambia los leds a un color azulito cielo ahí ya lo encontró verdad le damos siguiente ahí nos dice que ya aceptamos los termos y condiciones claro que sí porque ya lo compró le damos siguiente le damos siguiente ahí nos dice la ubicación donde vamos a poner el equipo family room siguiente ahí nos dice family room ok ahí nos confirma le damos siguiente ahí seleccionamos la red wifi en la que vamos a conectar nuestra bocina ya de una vez me la seleccionó tecnología 720 le damos siguiente ahí comienza su configuración y la conexión al wifi tarda unos segundos solamente como vemos ya se conectó ahora dice que ya podemos setearlo le damos next ahí ya se conectó ahora lo dice vamos a agregar para activar la voz ok ahí está lo que es lo los reconocimientos de voz que es muy importante le damos siguiente ahí nos dice que seleccionemos las aplicaciones de música las aplicaciones de música tenemos youtube music por supuesto ella misma se autoselecciona spotify pandora y diesel que no tenemos Apple music porque ya usted sabe que es la competencia principal de ellos le damos siguiente zero music todos los servicios de música que hay disponible hasta el momento le damos siguiente ahí está lo que son los servicios de video Netflix VimeChannel Hulu CBS y Star eso usted lo selecciona si usted lo va a sincronizar con su Chromecast en la descripción del video le voy a decir como pueden verlo o hacer su sincronización lo tengo bien explicado en todos los videos anteriores le damos siguiente aquí eso pues si usted quiere hacer llamada y eso lo puede configurar desde el momento le damos a continuar y ahí dice que ya hemos terminado aquí nos da una explicación de donde están ubicadas las zonas táctiles de metabocina aquí nos señala los tres botoncitos led como les dije aquí subimos bajamos subimos bajamos y en el centro está lo que es pausa verdad continuamos ahí nos dice pausa continuamos aquí 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 bien gráfico sería bueno que usted chequeara y lo viera para conocer todas sus funciones ahí nos dice los botoncitos de atrás que es para si usted va a dormir o algo o tiene una conversación no es que ellos lo graben pero por si usted no quiere usted lo activa verdad o sea ya nos dice que está ready hi i'm your google assistant i'm here to help to learn a few things you can do continue in the google home app ok dele a todo ahí está listo vamos a probarlo le voy a dar le voy a dar uno cuanto comando para que usted vea cómo funciona ok google which is the president of the United States the president of the United States of America is Donald Trump ok ok google which is the weather today ok today in Burgenfield there will be showers with a forecasted high of 41 and a low of 30 Currently it's 38 degrees with rain mmm ok google which is the president of the Dominican Republic El Presidente de la República Dominicana es Luis Abenader. Oh, bueno. ¿Qué más podemos preguntarle? Estas son bocinas inteligentes que usted puede jugar con ella. Oigan esto. Ok, Google. Play Music Romeo Santos. Sure. Check out this YouTube Music Station based on Romeo Santos. Ok, Google. Let's do music. Ok, Google. I want to play something. Alright. I have a few options for that. Question of the day. Are you feeling lucky? Puzzle of the day and more. Which one would you like to try? Nothing. Ok, forget it. Oh, ok. Usted puede jugar con ella. O sea, un juego de quiz, de preguntas. Cualquier cosa que usted quiera. En otro momento le voy a hacer una explicación sobre la conexión de las bombillas y eso. Para que usted vea que tal funciona. Y esto era todo. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse a mi canal, darle me gusta y compartir. Tecnología 720.